Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a revisar el nuevo pase voya de diciembre 2023 Así que acompáñenme hasta el final Bueno, en esta parte ya tenemos disponible el pase Así que vamos a ver todos los premios que van a estar llegando Este pase llega con la temática de galaxia Miren amigos, ahí está A ver, vamos a revisar todos los premios Acá en el nivel 1 tenemos esta caja de mascotas Como siempre, casi en todos los pases llegaron esta caja Y tenemos todas las mascotas disponibles acá para poder escoger Vamos a seguir por acá A ver, en el nivel 10 tenemos lo que es esta skin de chica A ver amigos, la verdad no me gusta mucho esta skin Sobre todo esto amigos, la parte de arriba Tiene esta cosita que sobresale, esa no me gusta mucho Entonces no me llama mucho la atención esta skin de chica Vamos a seguir revisando, a ver Solamente los premios importantes vamos a revisar Este pase sí o sí vamos a comprar amigos Aquí tenemos un descuento de 85% Ojalá en la TAM salga lo mismo Estamos hablando más o menos de 400 diamantes Todo el pase completo hasta el nivel 150 A ver, vamos a seguir revisando A ver, en el nivel 30 teníamos esta tabla interestelar Miren amigos A ver, vamos a seguir revisando por acá Amigos, no se olviden de dejarme su like Ya que con eso me van a ayudar muchísimo A ver, en el nivel 50 tenemos esta skin de hombre La verdad esta está súper bacana amigos Me gusta muchísimo El básico viene así Si ven Y personalizado va a quedar así Esta skin Está súper brutal amigos Miren Solamente por esta skin vamos a comprar el pase A ver, vamos a seguir revisando los demás premios A ver Como les dije vamos a revisar solamente premios importantes Tenemos esta caja de botín A ver En el nivel 80 pues Esto sin que compres el pase te van a regalar esta granada Miren amigos Ok, vamos a seguir revisando por acá Tenemos esta AWM Una de penetración de armadura También van a regalar esto Y en el nivel 100 Tenemos esta AWM Tiene doble de precisión, uno de cargador Esto van a regalar ¿Qué digo regalar? Te van a dar cuando compres el pase obviamente Ahora si vamos a la Premium Plus Por aquí Vamos a seguir revisando todos los premios importantes Por acá no veo nada importante amigos Miren Caja de oro Y algunas basuras por ahí Comida de perro No, no me gustó amigos Miren Aquí tenemos esta skin de cuchillo También tenemos esta caja de hiper libro Pero te dan solamente uno Para eso no hubieran puesto allí En el nivel 140 Tenemos esta mochila Miren Está más o menos Y en el nivel 150 Tenemos esta pared Cloth Miren amigos Ahí está Amigos miren Esto no me había dado cuenta Pero En el nivel 150 Te van a dar una caja especial Donde vas a poder sacar Ya sea esta skin Al nivel máximo Esta O los pases veteranos No sé si solamente va a estar disponible En esta región Tal vez En Latam Pues no te pongan esto Pero Me parece que está Increíble Tenemos 85% De descuento En esta región Ojalá En Free Fire Latam Pongan Lo mismo Es decir Este pase Completo Te cuesta 450 Diamantes Y lo básico En 200 Eso amigos Si te gustó Déjame tu like No te olvides suscribir Chao amigos Hasta la próxima Me despido